es muy importante porque lo nosotros durante 30 años no tenía un beneficio de proyecto entubamiento de canal ni cuánto se llama ni de arreglo el estanque encarpetado el estanque se está haciendo otro trabajo para el interior que le pertenece al canal de compañía que está en el sector de camarones también salió un proyecto favorecido de un enlozado en la que era el carrizo y 90 metros de entubamiento en un sector de chiñablanca el avance laboral tenemos finiquitado más o menos un 95% quedándonos solamente por ejecutar el deserenador que tenemos acá en la entrada del tubo y el diente de antisoqueación que sería lo último para entregar el trabajo como corresponde este trabajo estábamos para entrega final ya para el día 7 de diciembre en particular los regantes del canal la compañía del sector bajo digamos que sólo digamos el presidente la directiva del canal he tenido todo el apoyo de ella y la confianza poner ponerlo entregado este trabajo y nosotros lo hemos ejecutado de la mejor manera y con la menos intervención posible en respecto a las cortas de agua son 45 metros en canal abovedado que revestió en hormigón para protegerlo la quebrada y son 125 metros en tubería de 1200 como la que estamos actualmente para este proyecto queremos finalizarlo las primeras semanas de enero del 2018 la constructora en los momentos peak del trabajo que realizamos acá en el canal aproximadamente 30 personas entre operarios de equipos maquinarias jornales y la persona que nos da la alimentación es importante que participen porque una ayuda para ellos ejemplo de tener que tener riesgo goteo que son lo necesario para tener un pozo para regar a goteo y le y eso ahorra de mucha agua para ellos para las cosechas muy bueno así que es favorable